Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Senador canadiense pide a sus compatriotas no apoyar el régimen cubano. ¿Cuándo se darán cuenta los canadienses de que detrás de las hermosas playas y centros turísticos de Cuba se esconde una dictadura sin respeto por los derechos humanos ni por los seres humanos? Cuestionó el político en su cuenta de Twitter. Cubanos se plantan ante oficina de convianza en La Habana para exigir sus vuelos a Nicaragua. Los cubanos ahí reunidos comenzaron a exigir fechas de vuelos ante la negativa de la aerolínea de programar sus vuelos que compraron en el 2020, que fueron cancelados por la pandemia del coronavirus. Personas que ahí estuvieron durante las protestas declarando que los venezolanos que trabajan en la aerolínea han seguido vendiendo pasajes, aunque no se han reprogramado los vuelos suspendidos. Estados Unidos impone sanciones a otros ocho funcionarios cubanos por su papel en la represión. Aunque aún no se han revelado los nombres de los sancionados, podría tratarse de los fiscales que han pedido excesivas condenas contra los manifestantes. Activistas cubanos piden a la agencia F no ser cómplices de la dictadura. La campaña es una llamada a la prensa europea acreditada en Cuba, fundamentalmente a la agencia F, a cubrir los juicios que se están realizando contra los presos políticos. La prensa acreditada no debe seguir haciendo mutis mientras ocurre la mayor injusticia, en cuestiones de derechos humanos de las últimas décadas en la isla, afirmó la emprendedora y activista por la democracia, Zayli González. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.